Hola bellas, bienvenidos a mi canal. Si usted es nuevo, yo soy Damaris. Amigas, gracias por su apoyo, por estar aquí. Hoy les traigo una idea de cómo hacer un maquillaje super mega jugosito para este otoño, invierno o la verdad que para cualquier ocasión. Está super mega bonito. Lo mejor es que es un look que puede jugar usted con cualquier tipo de labial. Yo opté por unos labios desnudos o muy naturales, como usted puede ver, pero los ojitos se ven super mega jugositos. Bueno, me encantó, me encantó. Así que espero que le guste, querida amiga. Recuerde, por favor, no irse de mi canal, suscribirse para que sigamos creciendo en el canal y también para que esté viendo mis otros videitos. Déjenme su dedito arriba, ayúdenme a compartir el videito con sus amistades para dar alguna idea, ¿ok? Si tiene alguna petición, por favor, no duren comentar o mandarme un mensajito a mis redes sociales que tengo Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Me encuentran como Damaris Makeup, ¿ok? Le mando muchos besotes, las dejo al paso a paso. Bendiciones, chao. Bueno, comenzamos con nuestras cejitas. Yo las peino y le voy a mostrar que voy a utilizar esta pomada de Anastasia Beverly Hills en Deep Brown. Pero utiliza lo que tenga, querida amiga, porque yo ya tengo varios tutoriales de cómo maquillar la ceja con sombra, con lápiz y con otra pomada de Ardell, creo, ¿sí? Y bueno, para que usted pase, se dé una idea que podemos utilizar productos diferentes y muy económicos, ¿ok? Y aquí lo que estoy haciendo es solo rellenar la ceja. Donde tengo mucho cabello, trato de no aplicar tanto producto, ¿ok? Porque no es tan necesario. Y no importa, a veces hago primero el marco, a veces no. Entonces, vamos a limpiar o a definir con un corrector. Yo estoy utilizando uno que es tres tonos más claros que mi piel. Y voy a definir muy bien. Y va a quedar la ceja súper mega iluminada con este color. En la parte superior voy a aplicar o voy a utilizar mi base líquida, que me gusta muchísimo cómo queda el acabado así, más natural. Y así cuando maquillo yo mi rostro, no tengo miedo a tocar lo más cerquita, ahí donde está la ceja, para desmaquillarla y eso. Entonces, está súper mega bueno este tipo. Y luego difuminar en esta parte de aquí, lo mejor posible, para que no se vea tan dramático de lo que ya está. Y vamos con los ojitos. Voy a utilizar una base. Esta es de NYX Cosmetics. Pero un corrector pegajoso le va a funcionar bien. Voy a utilizar esta paleta de Sephora. Y es un color cafecito. Esta paleta es de contorno y trae dos rubores. Pero yo lo estoy utilizando como color de transición. Ok. Y luego que lo aplicamos de golpecito, difuminamos un poquito, para que no se marquen mucho los pliegues. Luego de esto, lo que voy a hacer es que voy a reaplicar un poquitito más la base en esta parte del párpado móvil. Fijo, para que esta hermosura de Wet n Wild es un pigmento de acción limitada. Y voy a utilizar este líquido que es de Heart Candy. Ya casi se va a terminar. Pero voy a humedecer la brochita. Y luego voy a aplicar el pigmento que brilla muy muy bonito. Pero yo me esperaba muchísimo más. Esperaba demasiado yo por este pigmento. Porque edición limitada y que muy famoso en las redes y que bla bla bla. Pero no, no me sorprendió. Elf Cosmetics tiene muchas sombras minerales muy bonitas. Que yo tengo varias. Y están mejores, brillan mejor. Es lo que tenía que decir. Bueno, voy a utilizar esta otra que era de Jordana. Me atrasé. Y ahora voy a aplicar este color cafecito. Es completamente mate. Para dar un poquito más de profundidad. Ok, poquito a poquito. Para difuminarlo muy bien. Colores muy pigmentados. Aplíquenlos de a poquito. Porque luego para retirar el exceso es bien difícil. Ok. La sombra de lagrimal lo mencioné que era de Jordana. Se llama Go for Gold. Nada más que quería enfatizar en eso. Porque es una sombra que brilla súper mega hermoso. Ok. Y no es edición limitada. Se nota bastante, ¿verdad? Bueno, luego tomé otra brochita para difuminar ese color cafecito. Y que dé un ahumado muy bonito. Que se vea el maquillaje muy tierno, muy sencillo. Y si usted gusta puede intensificar el color. Como yo lo voy a hacer. Voy a aplicar un poquito más de color. Para que resalte un poquitito más. Pero a la vez no estoy exagerando yo creo en este maquillaje. Recuerde utilizar sus brochas favoritas. Que es lo más importante. Utilizar lo que tenga usted al alcance. Y luego de esto voy a iluminar el hueso arco de la ceja. Con una sombra cremita. Este es completamente mate. Porque los colores o el pigmento mejor dicho que utilicé de Wet n Wild. Es brillosito. Está bien satinado. Entonces para que no le robe show. Bueno, voy a utilizar este delineador que me gusta. Es de E.L.F. Amigas, yo amo esa marca. Porque tiene productos súper buenos. Este delineador es un color berenjena. Se llama Plump. Que también hay una fruta que se llama Plump. O ciruela. No sé cómo ustedes la conozcan. Pero está grandecita. Y sí, es como el color de la berenjena también. También me encanta. No se corre ese delineador. Bueno, voy a utilizar un poquitito más de la sombra cafecito mate. Ahora con esta fuma de Anastasia. Voy a utilizarlo en la línea de agua. ¿Ok? Porque no tengo un delineador café. Así que no importa. Me funciona muy bien. Y aún no he grabado el videíto de compras. Pero vamos a estrenar esta hermosura. Es un lip liner de E.L.F. Y nada más voy a delinear mis labios. Es súper mega natural. Se llama Natural. Parece este delineador. Tiene un toquecito salmóncito. Pero muy leve. Luego voy a utilizar un brillo labial. Este es de LA Colors. Y así van a quedar los labios. Esta es la única opción que le traigo del labial. Para que vea cómo quedó el look. Y así luce con pestañas postizas. Y ya maquillado mi rostro. Que prontico viene una actualización de cómo maquillo mi rostro. Gracias nuevamente. Le pido que me deje su comentario. Su dedito arriba. Y me ayude a compartir. Besos. Bendiciones. Chau. Chau.